Presidente, también bueno, se dice que es improbable que el próximo año, 2023, la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes opere con normalidad y esto a raíz del hackeo que sufrió la dependencia. Yo quisiera preguntarles si es posible que pudiera venir el titular a explicar todo esto porque se dice que hay mucha inquietud por parte de transportistas, de la industria aérea que incluso podría este fenómeno afectar el proceso de la recuperación de la categoría 1 y si en realidad deberá mostrar evidencia o no la Secretaría del Nivel de Afectación. Se decía que por lo pronto de las 11.000 computadoras solo 110 equipos fueron afectados, pero está este, pues no sé si rumor o expectativa o temor de la industria. ¿Qué le diría a ellos, Presidente? Que no hay ningún problema, que seguimos funcionando en todo aquello que requiera de sistemas de comunicación. Desde luego, aquí están los ingenieros, muchos constructores, camineros, saben pues que hacer terraplenes y cunetas y acarrear material y el tendido de emulsión alfáltica, pues todo eso no necesariamente requiere de equipos de comunicación especializados. Desde luego, ya se ha avanzado mucho, pero no nos detenemos en las obras fundamentales, no nos detenemos en el Tren Maya, que es la obra ferroviaria más importante del mundo, que debería de llenarnos de orgullo, que desde luego muchos sí están conscientes de lo que significa esta obra, porque siempre se pone de ejemplo, ¿no?, lo que hacen en otras partes del mundo, ingeniería, pero el gobierno de China, que tienen mucho avance tecnológico y en construcción de obras. ¿No fueron vulnerados entonces los datos de las empresas con este ciberataque? No, 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 pero decido que en China están haciendo un ferrocarril de 700 kilómetros, y el nuestro no es para presumir, pero es del doble, 1.550 kilómetros. Nada más se va a hacer en cuatro años, con ingenieros, constructores de empresas particulares y también con ingenieros militares. Entonces, nada de eso se detiene. Estamos, por ejemplo, en ingeniería hidráulica, estamos construyendo presas. En Sinaloa, en Jalisco, estamos construyendo canales para regar 100.000 hectáreas. En Sinaloa, en Sonora, en Nayarit, estamos construyendo acueductos en 10, 15 estados. Y en la aviación, que es donde, por ejemplo, podría necesitarse más toda la comunicación electrónica y un hackeo podría afectar, no hemos tenido ningún problema. Y ya se está avanzando para regresar a la categoría 1 en aviación. Vamos bien. De todas maneras, vamos a informarles.